Por lo general, todos los trámites administrativos en la embajada rusa son muy sencillos para todas las personas interesadas en realizar sus estudios universitarios en el país eslavo. ¿Se debe poseer visa americana para realizar el viaje a Rusia? Descúbrelo en este video. La visa americana es un requisito indispensable para todas aquellas personas que deben visitar Estados Unidos. Sin embargo, para viajar a Rusia no será necesario realizar escalas en este país. El único documento de visado que se le exige a las personas que viajan a Rusia para realizar sus estudios universitarios es la visa estudiantil, la cual nuestra organización se encarga de asesorar a cada cliente durante el proceso. Desde el momento que el cliente paga la primera parte de los servicios administrativos, nos disponemos a solicitar la carta de invitación en la universidad escogida. Este documento obligatorio tarda en ser emitido y enviado entre 6 y 8 semanas. Apenas se recibe, se presenta en la embajada rusa para continuar con todo el trámite de obtención de la visa. Por lo general, todos los trámites administrativos en la embajada rusa son muy sencillos para todas las personas interesadas en realizar sus estudios universitarios en el país eslavo. Nuestra empresa ofrece acompañamiento y asesoría antes y después del viaje a todos los inscritos, hasta su instalación en la residencia estudiantil. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Sueña en grande, viaja a Rusia, estudia en Rusia.